Esta es una mega mansión que vale 100 millones de dólares y tal vez sea la casa más lujosa que se haya construido en la historia de la humanidad Y vamos a comparar cómo es vivir en esta casa con vivir en esta otra casa llena de arte que cuesta 69 millones Que está construida para soportar la fuerza de un tsunami, un palacio de 30 millones con su propio... La Peruvia Y muchas otras más, empezando con esta casa de un dólar que se cae a pedazos Siempre comienza con algo de un dólar, pero más imposible eso Bueno, cuesta un dólar. Oiga, ¿por qué esta casa cuesta un dólar? Va a haber otra tormenta, seguro va a quedar bajo el agua Y la dejo en un dólar para deshacerme de ella Entonces, ¿usted diría que es una terrible inversión para mí? Sí, creo que sí Trato hecho ¡Arriba! Me faltan pedazos ¿Hay riesgo de que se rompa el piso? Sí, mucho No, esto se mueve mucho Me encanta que esa silla esté ahí como aferrándose a la vida ¿Qué es esta merda? Salchón y medio piso Literal puedo pescar estando dentro de la casa Oigan, pico uno ¡Wow! ¿Qué de f*** se pico? ¡Ah, man! ¡Qué video! ¡La verdad no! ¿Y qué tal si te doy dos dólares para que me la compres? No Ok, lo intenté Oye, tengo una idea Hay que salir de esta casa Más adelante en este video Tenemos una casa que cuesta 100 millones de veces más que esta Y como no tengo planes de regresar a esta choza sin ningún valor Pasemos a algo un poco más lindo Y hablando de eso, esta es la casa de un millón O sea que técnicamente... ¿Un millón esa casa? ¡A la mierda! Debe ser millonario para poder comprarla Hay que ver cómo vive un millonario Mi primera impresión es que es mucho más grande que mi casa Cuando pagas un millón de dólares Te dan una cocina de buen tamaño Y también cuatro habitaciones que parecen normales Pero no lo son Porque esta habitación tiene un armario aquí Que te lleva a un baño que es más grande que la casa de un dólar Esta bañera es gigantesca Yo mido 1.95 y entro aquí perfectamente ¿Eso es 1.95? Ni cagando, tan alto es este... ¡Mendiroso! Ni cagando puede ser tan alto Si eres el más chiquito de todos, creo Y aunque todos los baños... Nah, es mentira A ver, espera, ¿cuánto...? ¿Cuánto...? ¿Cómo se llama este huevón? ¿Cris? No, Chris es el otro, ¿no? ¿Cómo se llama ese huevón? ¿Cuentan con bidet? ¿Qué es todo? ¡Ay, no, no! Carl, ¿cuánto mide...? Carl... ¿Cuánto mide Carl? MrBeast, Carl Streamer, 1.98 ¡Ay, sí! ¡Qué verga, huevón! El asiento en la casa, sin duda, está abajo ¡Ah, vean eso! ¡Hay una sala de cine! ¡Bro, estos sillones son de masaje! ¿Oye, qué? ¡Estos sillones tienen dos controles cada uno! ¡Dos controles! Arriba de la sala de cine, también hay un arcade La verdad, no esperaba todo esto por un millón de dólares ¡Esta casa es increíble! Tendrían muchos más amigos si viviera en un lugar así ¡Y terminamos con la piscina! Que también... ¡Vamos, vendiéndose a su casa! De ese banco está como no sé cuánto, ¿eh? Y esta cascada rara y necesaria Se filtró En general, yo diría que es una casa donde la pasarías muy bien Pero claro, vinimos a ver a los más ricos de los ricos Y es por eso que ahora tenemos la casa de 15... 15 millones de dólares ¡Espera, ¿le empujaste? Oigan, vean esto, es increíble ¡Santos lujos! ¡Qué vista! ¡Esto es demasiado para mí! Parece de esas casas que siempre quieres tener en el GTA ¡La vista es increíble! La piscina es mucho más pequeña que la de la casa de un millón Pero desde aquí puedes ver todos los ángeles ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Ah, ya basta! ¡Métanse ya! Necesito amigos nuevos Veamos la casa La persona que es dueña de esta casa ¿En qué creen ustedes que trabajan? En FTS Es abogado Este hombre fue el mejor abogado en 2017 Y el abogado número 1 en 2021 Parece que con eso te alcanza para esta casa Aquí apareció una nota para nosotros Querido Mr. Beast Gracias por visitar mi casa Me diste el mejor regalo del mundo Mis hijos van a creer que soy genial por siempre ¡Posdata! No se vayan a comer mis sándwiches Son muy sagrados para mí Y mi familia los ha pasado de generación en generación ¡Qué asco! Claro Abajo o arriba? Abajo Abajo será Ok Ahora sí viene lo bueno El piso inferior de esta mansión Incluye su propia sala de cine Y un gimnasio personal Esta caminadora requiere un código de acceso 6969 No es 6969 Un cuarto de invitados Un área de entretenimiento Y un bar donde el dueño Nos dejó mucha comida gratis Chicos antes de comer cualquier cosa Sí ¿Qué tal si dejó todo esto para demandarnos Por comernos su... Bueno muy tarde Carl ya comió Y una increíble vista subterránea de la piscina ¡Sí! ¡Uh! Un fistawolf Siempre me metía de rata con su policía Nolan quiere salir nadando de fondo en nuestra toma Creo que no sabe que ya no estamos grabando Una más Sí, hazlo una vez más ¡Ja! Y ahora ¡Ja, ja, ja! ¡Más mierdas! ¡Más cagón, eh, weón! ¡Con otra vista impresionante! Carl, mira, ven ¡Fallaste! ¡Ahí va otro! ¡Uy! Le llegó el pincho su... ¿Qué hace, weón? ¡Fallando otra vez! ¡Ah, no! ¡No, Nolan deténlo! ¡No, Nolan detén este cotín también! ¡Dejen de tirarme! ¡Ja, ja, ja! ¡Basta! Que si alguno se cae Me van a demandar Así que, para evitar que nos llevaran a la corte Decidimos cruzar todo el país hasta Massachusetts ¡Para ver la casa de 30 millones de dólares! ¡Ah, la concha! Esta enorme propiedad de 16 habitaciones Tiene 4 edificios diferentes ¡Ah, la miercoles, weón! ¡Si se armontó una casa en un bosque, weón! ¡Qué mierda! En la casa principal hay varios salones Pero este es el mejor de todos los salones de la propiedad ¡Esto es inmenso! ¿Qué es esto? La oficina oval ¿Qué libro esperas ver aquí Aparte de El camino simple a la riqueza de Benjamin Franklin? ¿Él inventó el foco e hizo un libro? De hecho, Edison inventó el foco No Ben Franklin ¿Qué inventó Ben Franklin? Voy a leer este libro ¡Ja, ja, ja, ja! Después del salón y la oficina Estaba la gran cocina Donde el dueño nos había dejado un regalito El dueño de este lugar se hizo rico vendiendo velas Así que nos hizo velas de... ¡Velas! ¡A la verga! Mr. Beast personalizadas Esa huele como a playa Es cierto ¿Cómo metieron la playa en una vela? Y para cerrar con broche de oro el edificio principal Chandler descubrió que... Puedes practicar golf desde el techo ¡Four! Pero eso no es tan... ¡Llegó el pavo! El narco dice ¡Uy! Y Dariq se suscribió Dariq 29 Cerca de ser lo más cool de este lugar Porque también hay un garage lleno de autos exóticos No, te pasas de pendejo a punta de vender velas Mira, huevón Crash parece sacado de un videojuego Tienen Lamborghinis al lado de sus Lamborghinis Es como una dulcería, pero para adultos Y la mejor parte es que este es solo el primero de dos garashes Síganme ¿Hay más? Bro, hay más autos aquí que en el otro Miren este lugar Puta, ¿para qué quiere tantos carros, huevón? Ahora sí estoy seguro de que si robamos un auto no se daría cuenta ¿Cómo se compran estos autos? Hola, quiero tres iguales Es un trabajo de tiempo completo comprar tantos autos Hay escaleras por acá Veamos a dónde llegan Y ahora, huevón John Paty, bienvenido, papi Se agradece mucho tu suscripción, hermano Esto es como un armario con... ¡Cada plata! Literal Hay otro ejército de autos Deberían invertir en las luces de aquí Tienen como 20 autos de lujo, pero no hay luz Acabo... ¿No puede ser? No ¡Oh! ¡Creíble! Es verdad, ojalá, ni me da que lo prende Por eso no había apagadores de luz Y yo decía, ¿quién puede meter 30 autos en su sótano pero no poner electricidad? Ahora no... ¡Qué pendejo, huevón! No me malentiendan Todos los cuartos de esta casa han sido increíbles hasta ahora Pero si fuera mía, creo que jamás saldría del siguiente edificio ¡Es grandioso! Así es ¡No! ¡Qué pendejos! Tiene hasta un escenario, huevón Sin sentido, quien construyó este lugar pensó que sería buena idea poner una cancha de tenis techada Solo quiero recordarles que estamos jugando tenis dentro de una casa Y no tengo idea de cómo jugar tenis Pandilla, síganme ¿Qué? No puede ser, son dos pisos de arcade El arcade de esta casa es de hecho 20 veces más grande que el de la casa de un millón Pero eso no es todo ¡Wow! ¡Bro, este lugar literal lo tiene todo! Ok, nunca me iré Estamos jugando ping pong en una cancha de básquet en una casa Canasta ¡Sí! ¡A la primera, baby! Todo lo que incluye la casa de 30 millones ha sido muy cool Pero el siguiente cuarto es el que hace que este lugar en serio sea especial Suban las escaleras para la mejor parte de esta casa Lo que de verdad quieren ver está justo aquí Miren bien Este es un parque acuático techado ¡Qué caramba, weón! Vean eso, el dron está muy lejos y sigue avanzando Diviértanse, pero no rompan nada ¡Sí, señor! ¿Qué le está pasando? Ahora nos vamos a tirar por el tobogán todos juntos ¡Aaah! ¡Ay, ya, le vamos a vender una vela! Voy a vender vela, gente Mañana dos por uno Vela dos por uno La mala noticia es que otra vez cruzamos todo el país La buena noticia es ¿Por qué flotaba? ¡Que es una mega mansión de 45 millones! ¡15 millones más! ¡Ey, ya! ¿Qué puede tener ya después de esto? ¡No puede ser! ¡Es la casa con más espacios amientos que he visto! ¿Qué? No sé qué cosa majestuosa sea esto Pero es hermoso Como se pueden imaginar Estas propiedades son tan caras Que ya ni siquiera sé cómo describirlas La verdad, no tengo palabras Esto es probablemente lo más hermoso que he visto en mi vida Así que llamé al multimillonario Mark Cuban Para ayudarnos Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mark también es el orgulloso propietario Del equipo de básquetbol Mavericks de Dallas Y como esta casa tiene su propia cancha de básquetbol Ya se imaginarán que nos distrajimos un poco ¡Ja, Jimmy no va a poder! ¡Canasta! ¡Ya, quítoselo a Carl! ¡Tira! ¡No podrá! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Venga, Jake! ¡Vas, vas, vas, vas! ¡Tiro suave, hijo! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Jake va a ganar! ¡Sabe a vos que le ponen! Le dio a vos le prende a todos los señores ¡Bien, bien hecho! Ahora hay que enseñarle a Mark el resto de la casa Ya que estamos muy sudados Para confirmar si él cree que vale la pena El precio de 45 millones Por si se lo preguntan No fuimos a nadar ¡Qué asco! Parece que yo sí fui a nadar ¿Cuánto piden por esta casa? 45 ¿No lo vale? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Barrajara! ¡Kendron! Muchas gracias, hermano Muchas gracias por tu suscripción Pues como es Brentwood Debería costar la mitad ¿Brentwood es de lo que está hecho? ¡No! Es el vecindario Yo también pensé que hablaba de la madera de la casa ¡Qué risa! Este baño de aquí está lindo ¿Tú tienes un sofá en tu baño? Sí ¿En serio? Sí Ok Quiero llegar al nivel de Mark La primera regla es tener un asiento Con calefacción ¿No es todo? Ya saben esa sensación cuando te sientas Y no está frío Sí, confirmo No hace falta ganar millones para ser feliz Solo necesitas poder pagarte un bidet Y una taza con calefacción Porque ahí es donde paso más tiempo Aunque estoy seguro de que a Mark le gustaría pasar más tiempo en el baño Nuestro tiempo aquí oficialmente se acabó Así que nos vemos en la próxima casa A continuación O sea, para Esta casa fue una mierda en comparación anterior Igual le convengamos Tenemos una segunda casa Cuyo precio resulta ser mi número favorito Y ahora estamos en la mansión de 69 millones de dólares Vivo 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 No wey Es Megan El mercado por 69 millones de dólares Es porque está repleta de obras de arte Invaluables y esculturas que vienen de todas Partes del mundo Ya ese partido es arte ¿Cuánto creen que valen las piezas de arte? E intentaremos adivinar ¿Cuánto creen que valga esto? Yo digo que uno cien mil ¿Qué dices Miranda? Yo diría que ochenta Ah es que ella tiene un ensujo Sí es que yo tengo el mismo Solo ustedes saben el precio real Ah miren este va a ser divertido Sietecientos mil A la mierda tan caro huevo Voy a decir que un millón de dólares Porque está justo en las escaleras de la entrada Ah 450 mil Uy Es muy específico La casa de 30 millones Tenía un parque acuático Como 100 autos Este lugar Solo tiene arte Tiene un cuadradote rojo En esta habitación Prometimos como 30 veces Que no tocaríamos nada No hay que tocar nada ¿Esto qué es? Este es un sistema de sonido en casa Personalizado totalmente analógico Hecho por el creador del Walkman Que fue uno de los primeros Hola mierda Que te permitía escuchar música y caminar Debe ser increíble llevarte un logro así ¿No? Crear el Walkman No creo que puedas llevarte este Walkman Ahora vamos a cruzar el pasillo Ay estoy muy emocionada Otra razón por la que el diseño de esta casa es tan extraño Por ejemplo que tenga puentes de cristal para llegar a otro cuarto Es porque fue meticulosamente construida Para ser capaz de soportar la fuerza de un tsunami real La verdad tienen que admitirlo Eso está cool Podrías ver los tsunamis antes de que lleguen a tu casa Lo que mejora la vista es el patio del vecino Puedes verlo todo ¿Qué tal si el hombre que vive aquí está enamorado de secretos de la persona que vive al lado? Ahí vive su exnovia Es un Romeo y Julieta ¿Puedes revisar los últimos dos cuartos del interior? Había una sorpresa esperándonos afuera ¿Miren allá arriba? ¿Qué? Ni cagando Eso solamente lo hizo Megan Cuando los aviones dibujaron eso ¿Cómo demonios hicieron eso? Pagué por esos aviones y también compré mil anuncios publicitarios por todo el país Para que todos sepan que Feastables es el chocolate con mejor sabor que pueden comprar Ya no coman Hershey's ni otras marcas boomers Feastables es el chocolate moderno Además como se acerca Halloween en todas Chocolate moderno Estas tiendas que ven aquí Ahora vendemos estas bolsas de barritas Feastables Para que las regalen en el dulce o truco Si no quieren ser aburridos en Halloween Regalen Feastables a los que les pidan dulces Por suerte nuestros dulces son bastantes Huevón siempre le tira mierda a Hershey's ¿Cómo hace eso? Realmente Yo creo que no se puede ya eh Si él es dueño No sé Pucha madre Se fue lo bueno Se fue Miranda Corozo La casa más lujosa de todo el planeta La mega mansión La mierda Esta enorme mansión Ah la mierda ¿Quién paga tanto? Es una casa 1300 metros cuadrados Tiene cosas que nunca verían en ninguna otra casa Desde un Encima lo caro ya de por si es la casa Pero encima mantenerlo Debe ser carísimo Mensual un millón Además de un ascensor robotizado para autos Este lugar les va a volar la cabeza Y para que el tour por esta casa sea aún más especial Trajimos a Justin Timberlake ¿Cómo están muchachos? Y esta es la casa de Justin Y nos la enseñará No No es cierto ¿Alguna vez han tenido mejor vista que esta? ¡Este es hermoso! Sí la verdad es El baño de los cliperos UV El baño del que Claro El que trabaja con Comido en Tik Tok El de Wattel La casa del perro La que trabaja para mí Escribir lo inmensa que es esta mansión Tiene 12 cuartos Y 17 baños Repartidos en 3 enormes Puta Si tengo un culo ¿Para qué tengo 17 baños? Todos con una vista perfecta De la ciudad de Los Ángeles Yo siempre juzgo una casa por su cocina Esta cocina es minimalista Juzga estas cosas ¿Cómo te sientes? Hay que seguir viendo Al final del tour Nos dará su opinión De si pagaría 100 millones por esto En este momento Está en espera Por si le gusta Y en efectivo Homie Todo en esta casa Está construido Con los materiales Más caros del planeta Por ejemplo Las paredes de este cuarto Están construidas Totalmente de mármol precioso Importado directo Desde Italia Ustedes deberían tener Algún estimado De la cantidad real De mármol Que hay en esta casa Es que parece Como hecho a la medida Sí No hay un solo muro De yeso En toda la casa Yeso Qué horror Este candelabro Este candelabro Cuesta más de un millón Y ya hizo que el techo Empiece a vencer Ni cagando Daniel Bienvenido A la mierda A la mierda Y sigue hacia abajo A la mierda No lo hagas Y qué más se hace aquí Verdad ¿Para qué tienen eso? Acabaron las ideas de cuartos Es 50% probable Que estemos encerrados aquí Porque eso no tiene manija Ah no Todo bien Pero hubiera sido muy gracioso Vean su cara Se asustó ¿Es un dinosaurio de verdad? Ahora que sabes Que la casa Que bien asustó ¿Estás más dispuesto A comprarla? Aún lo tengo que pensar ¿Qué? ¿Es un vestidor? Actualmente nadie Es dueño de esta casa Así que pusieron etiquetas Con los nombres De las pocas personas En el planeta Que pueden pagarla Warren Buffett Tiene como 80 mil millones Ellison tiene como 50 mil millones Besos como 100 mil millones Chandler ¿Por qué tu nombre No está aquí? Uh Ok, vamos a ver los autos Nolan, ¿estás posando ahí? No, solo estoy sentado La verdad combinas bien Con la casa Eso, eso, eso quería Era la idea Pues bien hecho Nolan va a ir a la sala de edición Y guardar ese clip Este ascensor de autos De 2.5 millones de dólares Es una de las características Más locas de toda la casa Seleccionas Qué auto quieres conducir En la pantalla Y literalmente Lo empieza a elevar Dos pisos arriba Hasta el garage ¿Sabes lo que piensas? Está mal Qué mierda Pistones, gente Pistones de peajoso De Minecraft Minecraft Es cierto En mi vida Bien exagerado Son tres cilindres Ah, cine en casa Dicen ¿Y tiene sillas reclinables de verdad? Solo cuesta 100 millones Por esto Mira esto, Jimmy Oye, presiona el botón de masacre Ah, sí, claro Genial Está viendo la La exorcista ¿Dónde lo...? El exorcista No estoy loco Bro, ¿y mi botón? Mi silla ni siquiera lo hace Ven Cambiemos Déjame ver Tienes que presionar aquí Ay, no puede No puede ser que este sea el único aquí Bro, esto es geniá Mis amigos están de mentes Bueno, no entendí Ni si se movían ellos O se movían el piso No entendí Ok, llévanos allá arriba Porque al final Yo pensé que la hacían ellos Pero al final estaba muy sincronizado Esto es el cuarto principal Ah, y luego por aquí están los baños Si alguna vez quisiste ducharte con 10 personas Ahora puedes Sí, eso es lo mío, bro Puedes entrar a la tina Sin nadie Básicamente solo tú Pero en la ducha Puedes meter a todo un ejército O sea, ¿a ti te gusta eso? Sí, le gusta Y ahora la mejor parte de la casa En la piscina La razón real por la que cuesta tanto esta casa Ya lo apreté ¿Qué es? ¿Una pantalla? Es absurdamente grande Ni cagando Y lento Y lenta Pero le da dramatismo Sí, exacto Le da mucho suspenso Ni cagando Mira un cine en la piscina ¿Ve qué mierda? La verdad Creo que eso es demasiado Qué hermosa vista de Los Ángeles ¿Te imaginas que el fondo de pantalla fuera Los Ángeles? Creo que sí es No es el centro de Los Ángeles Y ahí está el centro de Los Ángeles Como referencia Carl mide como 1.95 Sí, algo así Más o menos Y mira lo alta que es la pantalla A la mierda, goles Son 6 metros Obviamente tienes 100 millones de dólares esperando afuera Claro ¿Vas a comprar la casa? La camisa de Nolan Bikluida ¿No te gusta mi camisa? Tu camisa viene a incluir Sí, claro La compro Oye, pero el oso que te arruino la camisa viene a incluir Más mierda Por eso, weón Espero que les haya gustado Más Más frío, weón Ni cagando Ya no En caso de que quiera comprar la casa Dice que puede salir de acá Sí, bueno No sé Con tanta gente que ve a Mr. Beast Un multimillonario lo verá No No mames Oye, sí Sí, es verdad La de 30 millones Era la más piola de todos O sea A mí me gustó más de 30 Esta de acá De ser lo más cool De este lugar Porque también hay un garage Lleno de autos Esta me parece muy god La verdad Exóticos Este garage parece sacar De mi La de 30